Colombia ha abordado la pandemia y la crisis económica y social que ha venido con ella a través de medidas proactivas e innovadoras. Ya el año pasado, en la OCDE, reconocimos el potencial del esquema de compensación del IVA para reducir la pobreza y la desigualdad en el país, así como para incrementar el acceso a servicios financieros por parte de los hogares más vulnerables. Asimismo, durante el 2020, Colombia consolidó el esquema de protección más robusto de su historia para las personas más pobres y vulnerables. Antes de la pandemia, alrededor de 4.5 millones de hogares recibían algún tipo de transferencia por parte del gobierno nacional. Hoy esa cifra casi se ha duplicado. Asciende alrededor de 8 millones de hogares. Y estamos hablando casi del 90% de los hogares en Colombia. El último año y medio no ha sido sencillo para ningún país, pero ha sido muy duro en América Latina. En este contexto, Colombia ha extendido el apoyo a la población más vulnerable mediante el programa Ingreso Solidario, impulsando, además, como mencionamos antes, la inclusión financiera. Además, para limitar el impacto sufrido por el mercado laboral, el gobierno puso en marcha el programa de apoyo al empleo formal. Gracias. 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 Gracias.